Sí, efectivamente en el día de ayer, alrededor de las pasadas, las 7 y media de la tarde, tomamos conocimiento acá en la comisaría de que había una persona que intentaba quitarse la vida arrojándose al canal principal de riego de acá, de la ciudad de General Roca. Alertado al personal policial en la ciudad, en ese momento se estaban llevando a cargo operativos que se hacen rutinariamente aquí sobre los puentes. Justamente el cabo Melo observa que hay una persona que viene y se está ahogando en el canal, así que no duda, se saca el correaje y el chaleco que tenía puesto en ese momento y se arroja el canal para poder, con la ayuda de otra persona, poder sacarlo de ahí del canal. La persona en sí se había arrojado desde Rosario Santa Fe hacia San Juan. No obstante a ello, en un acto de arrojo, el empleado se larga observando que venía con problemas para salir a la superficie esta persona, así que logra sacarlo hacia la orilla, también ha ayudado en ese momento ya con otra persona que iba pasando en el lugar y bueno, la gente al ver que venían los cuerpos ya tirándose hacia la orilla, ayudan también a rescatarlo ahí ya sobre San Juan. Generalmente en nuestra formación, cuando ingresamos a la institución policial, recibimos instrucciones con respecto a primer auxilio y parte de nuestra formación también es tener conocimientos básicos sobre natación. Así que no obstante a eso, yo creo que ha puesto en esta circunstancia, el empleado lo que hizo fue realmente no pensar mucho en sí, sino poder darle una mano a esta persona.